Bienvenidos a este canal, en esta ocasión nos encontramos nueva vez en un segmento de curiosidades Hoy para analizar Eden Eternal, me pidieron hace como una semana más o menos que analizar a Eden Eternal a ver si vale la pena jugarlo en el 2021 La cosa es que este juego me lo encuentro en cierto sentido interesante, no tanto por su jugabilidad ni nada de eso Sino porque me recuerda mucho a un jueguito que jugué durante un tiempo, hace como no sé, 3 años más o menos Que se llama Nostal, creo que muchos lo conocen, ese jueguito me atrapó durante un aproximado de 6 meses, 7 meses más o menos La cosa es que Eden Eternal me recuerda muchísimo a Nostal y de verdad que encuentro este juego un poquitito interesante en algunos aspectos Principalmente en su apartado de jugabilidad, ya que me recuerda mucho a Nostal Dicho esto, vamos a ver que nos ofrece este juego y veamos si vale la pena jugarlo en este 2021 La cosa es que antes de entrar en materia quiero hablar un poco acerca del juego Como bien saben este apartado fue desarrollado por Area Games en el año 2010 Los mismos desarrolladores de Aura Kingdom, sé que muchos conocen ese apartado Que de verdad no los recomiendo, me pidieron que hablase de él y dije no, traté de probarlo, traté de analizarlo Pero por los errores y todo eso dije no, 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 no vale mucho la pena De verdad que no considero como que es un apartado que se pueda analizar hoy en el 2021 Por eso lo descarté Pero aquí con Eden Eternal creo que podemos sacarle un poquitito más de provecho adicional en este servidor que nos encontramos La cosa es que a mí me pidieron que hablase específicamente de un servidor privado Que es el servidor Vendetta Ya que como bien saben los servidores privados tienen algunos cambios en cuanto a modelo de negocios dentro del juego Modelo de negocios también para conseguir ingresos También en el asunto del leveo, la experiencia que se gana, etc Y a decir verdad este servidor aparenta estar muy bien Ya que si se fijan aquí debajo van a ver que hay muchas personas hablando O sea este juego tiene su público Me he encontrado también personas leviando conmigo Por ahí andaba una maga o clérigo, que se yo, andaba por ahí caminando Y la vi, también vi a alguien que andaba con un reguero de bufos Con unas alas, bueno no era como una sala Sino como una especie como de lobo detrás Que era como espiritual, algo así Pero se ve bien O sea me gusta O sea como una especie de aura O sea, pero me he encontrado varias personas Y si miran el chat es bastante reñido Incluso, incluso adiciono que me he encontrado con personas de habla hispana No sé si habrá uno por aquí Reviso Pero me he encontrado con personas de habla hispana No sé, no sé qué tan alejado esté este servidor privado del oficial Pero evaluando su público Debe tener algunas mejoras en cuanto a modelo de negocios, etc Le veo y no sé qué cuantas cosas más Que a medida vaya avanzando Me iré dando cuenta Pero quiero tomarme este video Este momento para analizar el juego en sí Y ver si vale la pena jugarlo en el 2021 Y ya si quieren que analice el servidor más a profundidad Pues me lo pedirán El asunto es que vamos a analizar el juego Como bien me pidieron Entrando en materia El asunto es que considero que Area Games Es una muy buena desarrolladora Pero lamentablemente no suele ponerle muchas ganas A los apartados en su desarrollo Y abandona por lo menos un 75% de las ganas de seguir mejorando Y esto es un punto muy negativo Ya que si quieres ver que un apartado crezca Pues debes meterle más ganas a su desarrollo Adiciono también que mete mucho lo que es Adaptar el juego a celular Y lo vemos en varios apartados Por ejemplo, el mismísimo Aura Kingdom Que lo adaptaron a celular Pero en vez de dejar la jugabilidad de PC en PC Y en celular cambiar toda la jugabilidad Decidieron mejor unir los dos juegos Unificarlo en uno solo Y cuando lo juegas en PC Te sientes que estás jugando Un jueguito de celular Donde te ponen una misión Y se va caminando automático Y te salen los puntitos de por donde debes ir Que también el modo de ataque Que se yo que Que esto, que aquello automático Que te regalan muchísimas cosas Y tú dices como que No tiene ningún tipo de sentido Porque perdió la esencia No da ganas O sea, te aburre y lo eliminas Al cabo de 10 minutos Eso sin contar la cantidad increíble De errores y bugs que tiene el juego Que no puedes hablar con un intendente Que te crachea Que esto, que lo otro Y tú dices como que ¿Vale la pena jugar esto? No Ni siquiera vale la pena analizarlo Entonces esperemos Que con este apartado No pase lo mismo Por lo menos En el servidor privado En el que me encuentro Hasta ahora está bien Si puedes seleccionar perfectamente Y te lleva corriendo automático Pero lo voy a dejar eso Para la jugabilidad Cuando hablemos de la jugabilidad Del mismo Vamos a ver si vale la pena O no vale la pena Jugarlo en el 2021 El asunto es que hasta ahora Por lo menos En las notas del juego Hablando ya de Su desarrollo, etc Veo el juego en cierto sentido Bien Increíble Muy buena montura Dicho esto Procedamos Ahora hablemos un poquito Del apartado gráfico De Eden Eternal No veo el juego tan mal De verdad Siéndole sincero No veo el juego tan mal Lo veo Decente La terminación de los personajes No está tan mal Para el tipo de métrica Que tiene este MMO Me enoja Esa barrita Saliéndome arriba Congratulations De verdad Me enoja eso Ahí parece como de celular Bueno La cosa es Que en cuanto a terminación De personajes No lo veo tan mal Se ve un tanto decente Podría decirse O sea El acabado de los personajes Yo estoy en nivel 6 Pero he visto otros Que me han pasado por el lado Que están ya en nivel más alto Y las auras Y todo eso No se ve tan mal Pero el acabado de las ciudades Los árboles Etcétera Está como un poquito Desactualizado Un poquito anticuado Se ve como que está puesto Incluso cuando te acercas A un borde Sientes como el personaje Antes de llegar al borde Se tranca Lo mismo pasa Un ejemplo con Miren aquí Eso es un bug Ahí No puedes cruzar Tienes que venir por el camino Acá no puedes brincar eso Porque supuestamente Es místico muy alto También sienten como la cámara Vibra Te trancas Y no puedes caminar O sea En cuanto A gráficos Y como está desarrollado Porque esto va dentro De los gráficos No va con la jugabilidad Es en sí Como están desarrollados Los objetos en sí Miren Por ejemplo Este no es tabú Este yo lo puedo brincar Desde una posición específica Por ejemplo Desde aquí Choco con él Y puedo brincarlo Pero aquí Choco antes ¿Dónde fue? Mira ahí me tranqué Aquí choco antes O sea Aquí no puedo llegar al tronco Pero por aquí Aquí sí Aquí sí Ven O sea Son detallitos En cuanto al desarrollo En cuanto a la estética En cuanto a los gráficos Que son simplezas Que tal vez no tengan sentido Pero al mismo tiempo Lo tienen Por ejemplo No poder brincar Desde aquí hasta allá abajo Que no tendría ningún tipo Que no tendría ningún tipo de complicación No me moriría por eso Pero no puedes hacerlo Tienes que dar toda la vuelta Para poder bajar Hacia allá abajo Y nada El asunto es Que en cuanto a gráficos Le podría dar Un 5 Por no ayudarlo tanto Le podría dar un 5 Veo la terminación De los personajes bien Y creo Creo Que puede compensar el gráfico Con otras cositas Vamos a ver Que nos ofrece En cuanto a jugabilidad En cuanto a jugabilidad Veo el juego Bastante decente Creo que lo pondría Dentro de la media Talle de específicos Selecciona tu objetivo Tienes algunas habilidades Que puedes lanzarle en movimiento Eso te da un poquito De dinámica Y a su vez Las habilidades No son muchas Pero tampoco Es que son 3 o 4 habilidades Que te van a hacer Sentir limitado No Creo que en cuanto A jugabilidad Combates El juego está aceptable Está dentro de la media Lo estándar que conocemos No tiene un combate dinámico Pero prefiero mejor Que me pongan Un taller específico Que yo seleccione Y ataque A que me pongan Un modo de combate Como el que tiene PCO2 O sea Phantasy Star Online En el cual Tienes que tener El personaje Mirando hacia adelante Para que señale El objetivo que quiera atacar Y entonces dispare Porque si vas corriendo así Un ejemplo De lado Y el objetivo Está detrás de ti Aunque pongas la cámara Hacia acá El no va a atacar En dirección Hasta donde está La cámara O donde está El cursor El va a atacar En dirección Hasta donde está Mirando el personaje Y es muy incómodo Tedioso Y a mi No me gustó Para nada Pero no estamos Hablando de Phantasy Star Online 2 Estamos hablando De Eden Eternal Lo que hago Lo que hago esta Salvedad Porque prefiero Que me pongan Un taller Específico A que me pongan Ese combate Dinámico Que en realidad De dinámico No tiene Absolutamente Nada Y me disculpan Pero es mi opinión Personal Otro punto Que quiero destacar En cuanto a jugabilidad Es el asunto De las misiones Lo tradicional Que conocemos Y nos encanta Es que nos pongan Una misión Por ejemplo Aquí que dice Coleccionar Majimokos De los Rainbow Angeli Y tú te preguntas Donde están Los Rainbow Angeli Déjame buscarlo Para saber Donde están Serán estos De aquí abajo Rainbow Angeli Así mira Son eso Déjame ir Donde él Matarlo Y coleccionar Lo que necesito Si Esto haríamos En otros apartados Pero lamentablemente Aria Games Ha tomado La métrica De celular ¿Cuál es? Necesito coleccionar Los Majimokos De los Rainbow Angeli Le doy click Me lleva automáticamente Donde Los Rainbow Angeli Y ya yo sé Lo que debo hacer Matarlos No tengo que empezar A analizar Cuál debo matar Donde debo matarlos Donde están Que buscarlos Que esto Que aquello Que lo otro No Lamentablemente Ya esto No lo utilizan En Aria Games Esto le quita Muchos puntos Porque para mí Para mí Le quita esencia Al juego Y le quita diversión Pero bueno Es lo que hay Y no podemos cambiarlo Otro punto que quiero destacar Es el factor clases Me han preguntado En distintos apartados Incluso hasta en Blue Protocol Que si yo puedo tener 10 clases Dentro de un mismo personaje Yo digo Pero hay tantas personas Que aman esta métrica De cambiar de clases Dentro de un mismo personaje O sea Yo no lo sabía Para mí Era algo que no era tan llamativo Pero ahora me doy cuenta Que si Que hay muchas personas Que aman poder hacer esto El asunto es Que aquí En Eden Eternal Lo tenemos Por ejemplo Yo puedo perfectamente Cambiar a guerrero Dentro de mi clase Voy aquí a mi inventario Y me pongo Esta espada La Iron Sword Y voy a pelear Con mi Rainbow Angeline Tranquilamente Con el guerrero Y tengo sus habilidades Aquí Que las puedo utilizar Por ejemplo Esta Creo que esta También entra Y me voy a pelear Con mi monstruo Tranquilamente Puedo irme También esta Que me llamó mucho la atención El Luminary Cambiar Voy a mi inventario No Mi inventario Me pongo esta Y esta Y miren que bien se ve Este personaje Está muy chulo Y Puedo Tomar sus habilidades Porque el Luminary Es como una especie Como De mago a dual Algo así Vamos a poner Toda esa habilidad Que tiene Por ejemplo Este personaje Está sumamente interesante Yo creo que este Es el que más me gusta En verdad Me voy a quedar Con ese Cuando viene a ver Me gusta como El ser mago También llevar dual Al mismo tiempo Como que no sé El asunto es Que esto le da Contenido al juego Porque si tú dices Yo quiero Perfectamente Desbloquear Este No sé Cuál Vamos a buscar Una clase Que llame la atención Por ejemplo El templario Si yo quiero ser Templario Que yo debo hacer Para tener El templario Pues me dice aquí Que para yo Desbloquear El templario Ok No me lo quería marcar Tengo que tener El personaje En nivel 60 O sea Tengo que eleviar A nivel 60 Adiciono Tengo que subir El caballero A 45 Y el crédito A 45 El caballero Donde está Lo estoy buscando No lo veo No lo veo No lo veo Pero aquí El knight A 45 Entonces para yo Desbloquear el knight Tengo que subir Guerrero a nivel 10 Y también Mi carácter A nivel 25 Y digo como que Conchale Tengo que hacer Tantas cosas Si Para tu poder Desbloquearlo A eso también Le sumamos Que tengo que subir El crédito a 45 El crédito Está por aquí abajo Esta Tengo que subirla A 45 Entonces Es tedioso No tanto Porque yo me acabo De poner el luminary Y ya lo tengo En nivel 7 No sé como Que tan rápido Subirá La clase Déjame ver Pero no creo Que demore tanto No sé como será Luego de nivel 20 O no sé como Tendrá la experiencia Aquí en este servidor Privado Veo que la tiene Muy elevada Porque ya mi luminary Está en nivel 8 Pero bueno El asunto es Que creo que esto Le da un poco De contenido Al juego Lo hace más Entretenido Para tu conseguir La clase Que tu quieres Debes esforzarte Un poco Eso por mi parte Está bien Lo encuentro Excelente Y también Te permite Utilizar un poquito La cabeza Porque ya Para yo entregar Una misión Solamente tengo Que dar un clic Pues entonces Deme algo Que lo compense Y creo que Esto de las clases Lo compensa Y hay muchos Excelente Hay muchos Que aman Esto De poder Cambiar Entre clases Dentro De un mismo Personaje Siempre me gusta Hacer esta especie De gameplay Mientras yo estoy Hablándoles Acerca del juego Para que más o menos Vayan viendo Cómo funciona Y si le llama la atención Pues excelente Pero De verdad Que el agua Por lo menos El agua Para mi se ve bien Para ser un juego 2010 Y que no está Tan actualizado Creo que el agua Es lo que mejor se ve De verdad Creo que el agua Es lo que mejor se ve Y bueno Esto era lo que quería Abundar en cuanto A jugabilidad Ahora continuemos Con el siguiente punto Para ir concluyendo Quiero hablar un poco Acerca del contenido De juego Que encontramos En Eden Eternal Que podría llamarnos La atención Y pues Aquí tenemos Varios factores Que en cierto sentido Te podrían interesar Lo primero Las misiones Excelente Selecciono aquí Y me lleva De manera automática Yo odio eso Pero bueno Es lo que hay No podemos cambiarlo Pero adicional A este punto malo Tenemos PVE Desde mazmorras Tanto con equipo Como en solitario Voces que puedes Farmear en solitario Para conseguir dinero Y negociar Y negociar Tenemos modelo De negocios Incluso pueden ver Aquí en el chat Que hay personas Vendiendo Y todo eso Esencias Que esto Que aquello Quiero vender Burn sense Blah 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 Por 1 a 3k O sea Puedes farmear Ese oro Para tu poder Negociar Con otras personas Esto le da vida A los juegos Entonces en cuanto A PVE Contamos con esto Que ya les dije Previamente Adicional a esto Contamos con PVP El PVP Lo veo bien Y para mi Debería estar Implementado En todos los juegos Porque esto Te permite Primero Exprimir al máximo Tu clase Y dominarla En todos los aspectos En segundo lugar Te permite a ti Como tener Esa dinámica De luchar Contra otros Ganarle Y decir Óyeme Esto me emociona Entonces aquí En Eden Eternal Si contamos Con un PVP No es el PVP Más hardcore Del mundo Porque pueden notar Que es un juego Orientado A que un niño De 13 años Porque no voy a decir De 8 Porque este asunto De las clases Como que no lo va a entender Mucho Pero un niño De 13, 14 años Puede jugarlo Tranquilamente Y exprimir el juego O sea No es un juego Que vaya muy hardcore O que tenga una métrica Muy hardcore Pero Si tiene Su contenido PVP Que en cierto sentido Llama la atención Así que por esta parte Lo veo muy bien Como ya les dije PVE Modelo de negocios PVP Y misiones Que aunque quilla Esto de Hoy voy automático Pero tiene sus misiones Televeo Y el conjunto de clases O sea Que en cuanto a contenido De juego Creo Que está Bastante Abundante Por decirlo En un término Entendible Y ya para concluir Creo que Eden Eternal Tiene algunos puntos buenos En cuanto a Modelo de negocios Interno Entre jugadores Yo lo veo bien Pero Hablando De lo que es Modelo de negocios Externo Con el que los desarrolladores Consiguen ingresos En este caso El servidor privado Pues Hay un grupo De personas Que dice Que es muy Pay to win Pero hay Otro grupo de personas Que dicen Que lo que compra Un jugador Con dinero real Tú Farmeando Con un poquito De esfuerzo Puedes conseguirlo Perfectamente Sin ningún inconveniente Pero Siéndoles sincero Yo apoyo El modelo de negocios En base a estética Esquines de armas Esquines de personaje Etcétera Pero no Que un arma Que a mí me costó Horas En farmear Venga Un Pendejo Y Con Un tarjetazo Ya tenga El arma Que a mí me costó Muchísimo esfuerzo Conseguir Esto a mí no me gusta Me desanima Y me desmotiva Pero esto es Una opinión Personal Si adiciono Que el juego Posee PVP Y PVE Y esto De poder cambiar Entre clases Con un mismo Personaje Está bastante Interesante Adiciono Que si juegas Con uno o dos amigos Creo que se le puede sacar Aún más provecho Al juego Leviando juntos Diciendo No Tú usas Esta clase Yo uso Esta clase Vamos a hacerlo De esta forma Que si yo que Hacer un boss Hacer mazmorras En equipo Y cosas así Todo lo que juegas Con amigos Resulta al fin y al cabo Ser divertido Así que si tienes amigos Creo que le pueden sacar Bastante provecho Yo por mi parte Le doy un 5 de 10 Al juego No los recomiendo En sí Diciéndose a Jueguenlo Que les va a gustar Porque yo de verdad Que creo que Aria Games Ha perdido demasiado Pero si Los dejo A su propia elección El probarlo O no Probarlo Como les dije Si tienen amigos Y les apetece probarlo Pues hágalo Tal vez le guste el juego También les digo Que si estás solo Y te llama la atención Esto de Poder cambiar de clases En un mismo personaje Y te llamó la atención Lo que escuchaste Durante el video Pues entonces Pruebe el juego Tal vez te guste Adiciono Que yo considero Que lo más recomendable Es jugar aquí En Vendetta Veo que tiene Muy buena cantidad De jugadores Y por algo Debe ser O sea Si tiene tantos jugadores Y encima de eso Son constantes Por alguna razón Juegan en este Servidor privado Me costará analizarlo A fondo Para darme cuenta Cuál es la diferencia Entre el oficial Y este de Vendetta Si alguien lo sabe Pues que me lo diga Pero me costará Analizarlo Y como ya les dije Si les apetece probarlo Pruébenlo Yo no lo recomiendo Pero tampoco Lo niego Les digo Pruébenlo Y puede ser Que el juego Le llame la atención Y si tienen amigos Pues mucho mejor Y nada Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Muchísimo el video Que hayan entendido Lo que trato de explicarles Si les llamó la atención El juego Pues pruébenlo Si no les llamó la atención Pues perfecto también Recuerden darle like Suscribirse Activar la campanita Para que se enteren De cualquier cosa Y si tienen alguna solicitud De análisis O lo que sea Recuerden que pueden Dejármelo abajo En la caja de comentarios O enviármelo directamente Por DM en Instagram O al mismo Twitter Como sea Yo me daré cuenta Así que nada Pasemos eso del día Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!